Bueno, estamos aquí con Jaxel Ríos, pitcher estelar de Philadelphia, en la cual el año pasado tuvo una tremenda temporada. ¿Cómo te fue el año pasado, más o menos? Fue un año, sinceramente, no fue malo, pero sé que podía mejorar muchas cosas y por eso me enfocé en el off-season, en trabajar lo que necesitaba para realizarlo, eso es lo mejor este año. Y en el off-season, ¿qué tú hiciste más o menos para no traer lo que hiciste el año pasado? Sí, tratar de hacer mejores picheos de calidad y, obviamente, cositas en la mecánica, terminar mejor mis picheos, trabajar más bien, más balance. ¿El descanso tuyo de la off-season, cómo fue más o menos? ¿Fue extensivo o fue más o menos relajante? Sí, descansé bastante, porque el año pasado lancé en enero en el Winter Bowl y no descansé, fui derechito a Swamp Training, más la liga, al final de la liga me sentí un poquito como agotado sobre el tirado y después de este año voy a descansar, me voy a enfocar en lo que tengo que hacer para traer buenos resultados en el 2019. Bien. Seguí lo que hice en los campos de entrenamiento, que me fue súper bien. No cambié nada, solamente más espacio para mejorar mis cosas y lo que está bien, pues lo sigo repitiendo y las cosas que aprender de los errores que cometo, conteo, etc. Y Axel, ¿cómo te sientes tú ser puertorriqueño y que este año le van a dar tres días a lo que es el Coquí? O sea, ¿van a usar el uniforme del Coquí en los días de los latinos? Sí, sí, yo lo vi en las redes sociales y obviamente, orgulloso, claro que sí, o sea, cualquiera se debe sentir orgulloso de, o sea, de cierta manera de representar donde tú eres y tu país. Y claro, debemos hacerlo con más países también, ¿entiendes? Bien. Representar más países, porque nosotros, está claro que somos una grande comunidad en el Winter Bowl y la cultura del Winter Bowl y los latinos. Claro. O sea, nos están regalando tres días y eso se siente bien. Claro. Vamos a representar este año y esto fue todo por Axel, con Axel aquí. Muchas gracias.